Estos ejercicios que son, como vulgarmente decimos, un poquito más teóricos, a veces dan un poco de miedo o inquietud, porque uno no sabe cómo encararlos. Si a mí me piden demostrar una propiedad de este tipo, yo no puedo pretender demostrarla con un ejemplo. Si la propiedad no se cumple, y si a mí me dicen que debiera cumplirse para todo B y W, y yo sé que hay un par de B y W que no lo cumplen, entonces eso me sirve como contraejemplo, pero a esta altura del partido es un error muy grave pretender demostrar una propiedad de este tipo con un ejemplo. Así que, mucho cuidado. Vamos a hacerlo aplicando las definiciones. Hay otra cosa, en el texto dice que si la norma de B menos W es igual a la norma de B más W, sí y sólo sí. Este símbolo, que en realidad es una doble implicancia, es el símbolo de sí y sólo sí, o de equivalencia. Decir esto equivale a esto. Por lo tanto, en los dos casos voy a tener que demostrar lo que se dice la ida y la vuelta. Partir de esto y llegar a esto, partir de esto y llegar a esto otro. Vamos a hacerlo. Voy a empezar con este. Voy a decir que, si la norma de B menos W, es igual a la norma de B más W, esto implica que B por W es igual a cero. Esto es el producto escalar. Voy a basar todos estos ejercicios en la idea de que la norma de un vector U, la norma al cuadrado, es U producto escalar consigo mismo. Esa es un poco la llave para resolver esto. Así que, partiendo de esta igualdad, debo llegar a esto. Miren cómo voy a hacer. Voy a decir que esta norma es, primero debo al cuadrado, porque las normas son positivas, así que no hay ningún problema, me queda B menos W al cuadrado es igual a B más W al cuadrado. Si no fuesen positivas, no podría decir esto. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pero yo parto de que son iguales, perdón. Acabo de decir, de cometer un error. Bueno, yo sé que esto es igual, esto es cierto. Son positivos, por lo tanto sus cuadrados también son iguales. ¿Sí? Muy bien. Ahora planteo. B menos W, producto escalar por B menos W. Esa es la norma de B menos W de acuerdo a esto. Es igual a B más W, ya no hablo de normas, por B más W. Resulta que la suma y restos, suma y diferencia de vectores, respecto del producto escalar, es distributiva. O sea que esto sería, B, producto escalar con B, más por menos menos, B, producto escalar con W, menos por más menos, W, producto escalar con B, menos por menos más, W, producto escalar con W. Igual. Voy a hacer la misma distributiva del otro lado. B, producto escalar con B, más B, producto escalar con W, W, producto escalar con W, perdón. Muy bien. Esto es un número real, que es igual a esto, está en ambos lados, lo puedo cancelar siempre, resto en ambos lados eso, esto y esto lo mismo, y me queda acá, que menos 2B, producto escalar por W, es igual a 2B, producto escalar por W. Ojo que para poder hacer esto, tengo que saber que el producto escalar, es conmutativo, esa es otra propiedad, si yo tengo, el vector A, producto escalar, por el vector B, esto es lo mismo, que B, producto escalar por A. Estas propiedades, las tengo que tener, en la manga, siempre, a mano, si no las conozco, o si tengo dudas, sobre si es lo mismo, me va a costar. Bueno, divido todo por 2, y que me queda, que B, por W, es igual, este negativo, a B, por W. Esto es un número real, ¿qué número real, es igual a su negativo? Hay uno solo, esto solamente ocurre, cuando B, producto escalar por W, es igual a 0, si no fuera 0, no se podría producir, ¿quieren verlo de otra manera? Pasen esto sumando, y les va a quedar así, 0 de este lado, es igual a, B por W, más, B por W, o sea, que 0 es igual a, 2, por B, producto escalar W, la única forma, de que esto sea 0, es que este factor, sea 0, porque 2 por otra cosa, para que me dé 0, tiene que ser 0, y el otro factor, bueno, demostré la ida, de esta, ahora voy a desandar, esos pasos, y voy a demostrar, la vuelta, en realidad, cuando, cuando, hacen estas demostraciones, esta sale solita, porque si yo sigo los pasos, veo que esto se puede cancelar, me doy cuenta enseguida, quizás, si yo hubiera partido de esta, para hacer la vuelta, me hubiera costado un poco más, así que, usando esto como guía, voy a demostrar, voy a demostrar que, si B por W, es igual a 0, esto implica que, la norma de B, menos W, es igual a la norma de B, más W, salgo de acá, y tengo que llegar a eso, y voy a guiarme con eso, multiplico esto por 2, 2B por W, igual a 0, esto es, B por W, más, B por W, igual a 0, entonces, resto uno de ellos, en ambos miembros, y me queda así, menos B por W, ven, voy hacia atrás, ahora necesitaría, lo que ya simplifique, así que voy a sumar, en ambos miembros, B, no, lo necesitaría multiplicado por 2, multiplico todo por 2, y voy a dejar el menos acá, B, así, menos 2, B por W, igual a 2, B por W, ahora, necesito sumar, en ambos miembros, B, por B, menos 2, B por W, B más W, por W, igual, estos son números reales, eh, no estoy inventando cosas raras, lo que tengo que hacer, es que no me olvide, de hacerlo en ambos miembros, lo voy a estirar un poquito, me queda, B por B, menos, B por W, menos B por W, más W por W, separé este en 2, estoy deshaciendo el trinomio cuadrado perfecto, veanlo así, perfectamente, perfectamente válido, B por B, más B por W, y ahora, saco factor común, de acá, B, B por, B menos W, ven, de estos dos primeros, y de este voy a sacar W, perdón, voy a sacar, sí, menos W, menos este, me queda, B por W, igual a, de acá saco factor común B, que sería aplicar la distributiva, digamos, para atrás, lo que hacía acá yo, distributiva uno con otro, lo estoy haciendo acá, me lo llevo más al secundario, estoy sacando factor común por grupo, de acá saco W factor común, y me queda, B por W, sigo acá, ahí, ahora saco B menos W, perdón, acá hice algo raro, este está mal, yo saqué W y me queda, este B positivo, pero de acá, para sacarlo negativo, me queda B menos W, acá hice el mismo rollo, esto es un más, de acá voy a sacar factor común esto, y me queda, B menos W, factor común, D, B menos W, de este, y de este, me quedó B, menos W, igual a, saco acá, B más W, factor común, y me queda, B más W, este con E, que tengo acá, la norma, de B menos W, al cuadrado, igual a, la norma, de B más W, al cuadrado, ¿sí? ahora sí, le voy a sacar la raíz cuadrada, a ambos, y esto debería, reemplazarlo, por un valor absoluto, cuando yo tengo la raíz, de algo elevado al cuadrado, es el valor absoluto, como las normas, son siempre positivas, directamente, yo sé que, esto es el valor absoluto, de, la norma de B, menos W, y es igual a, la norma de B, más W, o sea, que partí de esto, y llegué a esto, no hay que tenerle, historieta a estos ejercicios, hay que hacerlo con paciencia, vamos a hacer lo mismo con esto, que es una versión, ampliada, a otras dimensiones, porque B puede ser, de R2, de R3, de R4, ¿sí? a mí me habla, de normas en general, y de vectores en general, bueno, vamos a ver, si podemos hacer, que eso entre, ahí, no debería haber, mayores problemas, ¿no? voy a hacer la, y la, voy a demostrar, que, si, B más W, si su norma al cuadrado, es igual a la norma de B, más la norma de W, al cuadrado, cada una, esto implica, que B, producto escalar W, es 0, la I, ¿qué me queda acá? aplicando siempre, esta definición, tengo, B más W, producto escalar, B más W, ¿está? igual, acá que tengo, B, producto escalar por B, y acá, W, producto escalar por W, no hay otra cosa rara, hago la distributiva, y tengo, B por B, más B, por W, más W, por B, más W cuadrado, igual, perdón, W cuadrado, no, W por W, igual, B, producto escalar con B, esto y esto es lo mismo, cancelo, esto y esto es lo mismo, es conmutativo, o sea, que esto es igual a esto, por lo tanto, tengo 2, B, producto escalar por W, igual a 0, esto es un número real, el 2 no puede ser 0, esto es un producto, 2 por, esto, la única, consecuencia de esto, la única condición, que puede dar que este producto sea 0, es que, B por W, debe ser igual a 0, ahí ya demostré la ida, ahora vamos con, la vuelta, y la vuelta va a ser partir de acá, y deshacer este camino, vamos a hacerlo, yo parto de que, B por W es igual a 0, que son ortogonales, y tengo que llegar a que, B más W, al cuadrado es igual a, bueno, esto lo multiplico por 2, le sumo, ahora, en ambos miembros, sumo, la norma, de B al cuadrado, y la norma de W, al cuadrado, que son dos números reales, esto no lo toco más, voy a trabajar con esto, y voy a llegar a esta expresión, esto es la, este lo separa en dos, me queda, B por W, más W, más B por, W, es lo mismo, si yo lo conjunto, más W por W, igual a esto, de acá voy a sacar, B factor común, y tengo B, producto escalar, por B más W, acá saco W, como un factor común, me queda B más W, esto es lo mismo, esto viene acá, sigo ahí, saco B más W, factor común, de esto, y me queda B, B más W, producto escalar, por B más W, debe ser igual a, la norma de B al cuadrado, más la de W, al cuadrado, que tengo acá, I, B más W, esto es su norma, al cuadrado, ahí acabo de demostrar, el teorema de Pitágoras, siempre y cuando, B y W sean ortogonales, o sea, formen un ángulo de 90 grados, pero eso del ángulo vale, si yo estoy en R2 o R3, y en R4, ¿qué? es otra historia, ¿sí? pero esto es un teorema de Pitágoras, muy bien, si estas cosas les cuestan, la única solución, para perderle miedo, es hacer pausa en el video, tomar una hoja de papel, y copiar paso por paso, si no lo ven la primera, vuelvan a copiarlo, van a ver que, de a poco, les empieza a ser familiar, todo esto, adelante, hasta el próximo video.